Hola, oigan, no puedo hablar muy fuerte porque bueno, estamos en un avión a punto de empezar una nueva aventura. Aquí está mi polla, ahí están las niñas. Niñas, Elisa, Miranda, Regina, hola. Pues estamos camino a un destino increíble que no les voy a contar hasta que lleguemos. Así que bueno, estamos a punto de despegar. Ahora sí que somos las cinco mosqueteras. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Toronto! ¡El equipo! ¿Qué tal está el tío? ¿Hace frío? Mucho. ¡Mucho! Bueno, pues ya estamos en nuestro primer día en Toronto y hoy está bastante frío. El frío, estamos a menos tres grados, la verdad es que sí, hace frío. Ayer que llegamos estábamos a diez, estaba todavía mejor, pero irá bajando la temperatura. Pero la verdad es que nos pasa muy bien. Bastante, bastante tranquilo. Digamos que el frío. Y miren. Bueno, nuestro primer día, vamos a ir a... ¿Dónde creen? A la CN Tower. ¿Está muy bien? ¡Uy! Oigan, no, sí está mucho, mucho frío. También como legis, o sea, de los que son así aguaditos, que no sean legis. Aquí estamos, The Seed Tower. ¿Cuánto ha sido la fila para poder entrar a The Seed Tower? Llevas como media hora, ¿no? Cinco minutos. ¡No es cierto! Bueno, a mí se me ha hecho como media hora, eterno. Bueno, este es el pub de The Seed Tower. Y bueno, les cuento. Para poder subir aquí al pub de The Seed Tower, que es como la burbujita que ven hasta arriba, hay que pagar más del ticket que ya se pagó por la entrada, digo, es como dato útil. La torre CN es la quinta torre más alta del mundo y la torre más alta de América. Entonces, bueno, miren nada más. Estamos, como ya les dije, en la burbuja. Podemos ver toda la ciudad. Estamos en el Winter Village Market. Aquí tenemos una chiquirrina que no puedo más con el frío. Uy, yo también estoy temblando, como podrán ver mi pausa de manaquero. Y bueno, pues, aquí hay tropezos para comer, para ver, para hacer. Hay todo tipo de cosas. La verdad es que sí, tratamos de estar la mayor parte del tiempo en lugares cerrados, porque el frío está, y solo estamos a menos tres, imagínense si tuviéramos a más. Miren qué delicia. Miren, The Future City's Central. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos de temperatura hoy aquí? Ni frío ni calor, cero grados. Ni frío ni calor, cero grados, exacto. Estamos a gusto, a gusto, a gusto. A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. A ver, y aquí. Está muy a gusto el día, para caminar, para gozar y para ser muy, muy, ¿qué? ¡Felices! ¿Verdad, Poya? Andar en el metro. Sí, nos vamos a ir en el metro. Vamos a ir en George y vamos a ir a Hyde Park. Hyde Park. Listo, llegamos, Hyde Park. ¿Me la puedo quitar? No me mire. ¿Cómo? Si está helando. ¿En este suéter? ¿Algo a hacer? Quiero hacer con ese suéter, mamá. Mamá, quítame la chamarra. Te vas a helar, mami. No pasa nada. Si te está helando de las manos, Miranda. Pero no me pasa nada. No te pasa nada. Voy a hacer algo con la chamarra, porque ya no me leen. Mamá, ya hazlo. Mami. ¿Qué? ¿Qué quieres? Quítame la chamarra. ¿Por qué? Para algo. ¿Para qué? Para hacer algo. Dime, explícame qué, yo te digo si se puede. Para amangarme las manos así y agarrar el columbio, porque me hace. No. A ver, ¿quién le da más uno? Mira, el dicho está rojo. Porque... Era Rodolfo. Era Miranda la renita. Que tenía, ¿no? Mira, ¿qué dijo? Una. A ver. Una. Dos. Bueno, estamos en... En el Eaton Center. Es una especie de... Pues de, multiple block. Supo que siga enists reload. Como bien lo dijo Jackie. de aquí. Esto que ven aquí es lo más tradicional en Toronto y Canadá y es papas fritas con un gravy se llama PUTIN. Así, literal, PUTIN. CITICOLE, CITICOLE. Estamos en Aurora, en el Aurora Fest. Mucho frío, pero está increíble. Jueguitos, chocolate caliente, palomitas, de todo. ¿Qué comes? Palomitas. ¿Y tú, polla? No como, estoy de dieta. Estamos intentando que Miranda patine un poco. ¡Venga, mi amor! Las otras me han abandonado, quién sabe dónde están. Pero bueno, la verdad es que está padrísimo. Está increíble este Aurora Fest. Hay de todo, ya saben, estos festivales para patinar, la Rueda de la Fortuna, juegos. Muchísimas cosas para hacer. Este es el primer año que se hace aquí en Toronto y en Vancouver. Están diciendo que Vancouver. Ahora sí que del otro lado, en Canadá igual, se hace cada año. Pero aquí en Toronto es el primer año, así que bueno, estamos inaugurándolo. Te ayudo. Te ayudo. Vamos, vamos. Fuente. Eso. Vamos. Ahí estamos, ahí está. Llegó a la banca, lo logró. Bueno, les decía que es un muy bonito lugar para visitar tanto en invierno como en verano. Es una gran, gran, gran ciudad. Paran los caballitos, las grandotes y los chiquitos. ¿Por qué? ¿Por qué, Miranda? Bueno, toca. Mommy Duri. Arriba de los caballitos, en lo que las grandes están en el slide. Pues a mí me tocan los caballitos. Ay, ma, ¿te acuerdas que nos vimos una de... de tigre y que nos salía una lápiz, mamá? ¡Sí! Buenos días, Toronto. ¿Dónde estamos? En el acuario. No, no, no. No, no. Ay, adiós, 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 adiós. Mira, mira. Bueno, aquí venimos Gateando Gateando Hola Hola amiguitos tiburones Shark, 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 shark Hola, buenos días Día de road trip Aquí las niñas Están, cayeron Y saben a dónde vamos Vamos a Blue Mountain A ver, baja tu vidrio para ver si pueden ver Me encantan esos Los que hacen energía eólica ¿Cómo se llaman? Molinos de energía eólica A ver si se alcanza a ver Está muy nublado Pero que creen Ya hay mucho más nieve Ya está nevando Ya está nevando Ya está nevando Qué padre, ¿verdad? No se fijen en mi brote de juventud Sí, no sé Uno es joven y todavía sale grande Pero bueno Ya estamos conmigo a Blue Mountain A tener unos días para la esquiada Sí, estoy cansada Normal Normal ahí ya está muy bien Pero bueno pues Muy contentos, ¿verdad? Platicando de la vida Le tocó manejar a Jackie Y bueno, miren qué hermoso El camino a Blue Mountain En Ontario Bueno, ya estamos en Blue Mountain Frío Ay, mi guante Perdí un guante Gracias mi vida Ay, bueno Aquí tenemos unos esquimales ¿Tienes frío, Elisa? Bueno Y vamos a peinar la zona Es nuestro primer día Aquí en Blue Mountain Y entonces esquiaremos Esquiaremos el día de mañana Y estamos viendo, ¿no? En Blue Mountain Village Donde están pues Todos los restaurancitos Las tiendas La pista de patinaje Así que la villa Y la verdad es que sí Hoy estamos a menos 6 6 grados Así que La verdad es que está Bastante frito ¿Cómo le estamos pasando? ¿Qué opinan del clima? Muy soleado Ajá Oigan, tengo la mano congelada Y bueno, vamos a buscar algo de comer Vamos al spa Estamos en Blue Mountain Resort Vamos al spa Vamos al spa Exacto Estamos justo aquí En la montaña Realmente la montaña Estamos a faldas de la montaña Y ya mañana Queremos a ver si alcanzan a ver Son las 4 de la tarde Y digamos que Pues dentro de una horita Horita y media Esto ya será Completamente de noche Aquí es Obscurece Muy temprano Buenos días Uff Pues ya estamos listos Aquí está la montaña Lista y esperándonos Oigan, no hace frío Estamos a menos 10 Así que si hace frío Claro que se afloja el moco Llora el ojo Se congela la mano Todo Todas las anteriores Pero bueno Contentas Muy contentas Las amas ya se adelantaron Me metió un copo de nieve al ojo Oigan, les tengo que contar Mi triste realidad Miranda Aquí está Miranda No quiso esquiar hoy Entonces Pues a quién le tocó quedarse con ella Y no esquiar Es a mí Claro A la mamá A quién más Bueno, pues nada Estamos dando Vueltecita aquí en la village Toca Elisa Sí se fue a esquiar Y bueno Pues nosotros estamos paseando Vamos a ir con un chocolatito caliente Y la verdad es que Sí está haciendo mucho frío No sé si alcanzan a ver Los copitos de nieve Pero bueno Pues se está nevando Y estamos muy contentas Muy abrigadas Con mucho frío Pero con toda la actitud Y ahí está Elisa Miranda, ven Diles ¿Por qué no quisiste esquiar? No me gusta Oigan, no tenía un morato No me gusta Te amo Pirinola Bueno No me van a creer Ya les conté Que Miranda No quiso esquiar Entonces obviamente A la mamá Le toca cuidar a la criatura Y bueno Pues para aprovechar el tiempo Uno no puede dejar pasar el shopping Y sí Ya fui a todas las tienditas Ahí en el village Pero la verdad es que vine a comprar Provisiones Que cositas Como para que tengan Cuando despierten Y dulcecitos Todas las mamás me entenderán Ahí miren ¿Ya vieron? Está nevando Y bueno Ya vamos a entrar aquí A la tienda Sí Ni modo Vacaciones Pero también Momiduri Pero también hay que aprovechar el tiempo No 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 Te vienes para aquí Oigan Miren A ver Atrapen Buenos días, ahora sí, todo el equipo listo, para, para, esquiar, todo el equipo listo, Elisa, venga equipo, ¿qué onda?, ¿qué pasó?, ¿no puedes con todo o qué?, no, sí puedo, bueno, ¿hoy a cuántos grados estamos?, dijimos, a menos, hoy estamos a menos 3, así que está muy a gusto, la verdad, muy tranquilo el frío, la villa está bastante linda, como siempre, ayer nevó, anoche nevó increíble, súper bonito, y bueno, pues nada, estamos empezando un nuevo día, con toda la actitud, esperando que las caídas y los golpes no sean de cuidado, pero bueno, de eso se trata, es parte de, tú Miranda, ¿cómo vas mi amor?, ¿ya te vas a poner tu chamarra o no tienes frío?, ¿no qué?, te estás congelando, ¿cómo van por allá?, ¿congeladas?, sí, ahora sí, ya bajó la temperatura y estamos congeladas, ¿quién está ahí?, hola, hola, llegamos, bueno, ya se nos hizo de noche, Elisa es toda una pro, ya, ya se nos hizo de noche, está nevando otra vez, y bueno, las pistas están impresionantes, miren nada más, yo creo que un par de veces más, le damos al lift y ya, ya está haciendo un poquito más de frío, pero bueno, la verdad es que la hemos pasado increíblemente bien, estoy muy orgullosa de mi niña grande, de Elisa, Miranda, pues se quedó jugando Juegas de Mesa y se fue a las llantas y bueno, otras cosas, pero aquí seguimos disfrutando con frío y la verdad es que empezando el año increíblemente bien. Bueno, ya nos estamos despidiendo de Blue Mountain, hoy el día está divino, miren el sol, no hay una sola nube, el frito está rico, a gusto, la verdad bastante agradable, estoy solamente con suéter, un underwear y chamarrita, así que la verdad es que bastante rico, un día, muy agradable. ¿Qué tal esta belleza, eh? Tengo las cataratas de Ññagra para mí solita. Bueno, las cataratas son compartidas entre Canadá y Estados Unidos, la verdad es que la parte más bonita que es estas cataratas, o sea, está vista las cataratas que son de frente, es de Ontario, de Canadá, y del lado es de Buffalo, parte de Nueva York, Estados Unidos. Y la verdad es que es una belleza, está impresionantemente bello. Bueno, en verano se hacen todos unos tours ahí abajito, de barquitos, en el de base, todas las cataratas, y la pasas muy bien, ahorita en invierno el futuro está cerrado, pero la verdad es que es una, es un espectáculo, hermoso. Bueno, desde el estripe de Ññagra, museos, casino, maquinitas, chocolate, dulces, de todo. Bueno, ahora sí ya se nos acabó el 20. Bueno, pues ya estamos en el aeropuerto. Eso fue todo, amigos, así que si ya saben, ¿qué es lo que tienen que hacer si les gustó el video, Elisa? Suscribirse, darle like, comentar y compartir. Exacto. Ya. Ya, ya, ya. Debes ser maquinada en la cara. Bueno, los quiero mucho, 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 y nos vemos en el siguiente. Sí, por favor.